La avenida de la Constitución vuelve a estar abierta en su totalidad al tráfico. Desde esta mañana vuelve a estar operativa tanto para transporte público como particular. Se han retirado los maceteros y ha sido restituida la señalización. Buenas noches. La avenida, que permanecía cerrada desde el pasado 16 de diciembre, ha recuperado su actividad y también va a recuperar las paradas de autobús que pasarán por esta zona y que se han derivado a la Plaza Ruperto Chapí. Ahora les contamos más antes, titulares. Los pensionistas siguen en la calle, en este caso en conmemoración del Día de la Tercera Edad. Se han concentrado en la Plaza de la Montañeta de Alicante para seguir luchando por unos derechos que reivindican que siguen sin cumplirse. Las pensiones, como un problema de todos, se ha planteado en todas las ciudades de España. La empresa alicantina de consultoría estratégica y marketing online, 3dits.com, se ha alzado con el premio Jovenpa 2018 en una gala que ha contado con el apoyo de rostros políticos de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. Unir el paseo por las zonas emblemáticas del municipio, la fotografía y la música en una jornada. Esta era la pretensión de la fotorruta musical de la localidad alicantina de San Joan. En cuanto a los deportes, Aitor Baró vuelve la euforia a la ciudad con la nueva victoria del Hércules, que después del pinchazo contra el Teruel, renovó las fuerzas e ilusiones de los aficionados. Buenas noches, Isabel. Vuelve la euforia si es que alguna vez se fue. Había que demostrar que lo de Teruel solo fue un accidente y así lo hizo el cuadro de Lluís Planagumá. Viajó hasta Cornellá para medirse a uno de los rivales más complicados del grupo en uno de los campos más complicados del grupo. La prueba era de las importantes y el equipo la sacó con nota. Apenas sufrió y en la segunda parte aprovechó el rechace de un penalti a Carlos Fernández, que él mismo lanzó, falló y aprovechó en el remate después de una asistencia de Juli y también un tanto de un hombre que no había jugado todavía y entraba al campo en liga por primera vez, como el canterano Álvaro Salinas. Así, el Hércules se llevaba una victoria por cero goles a dos que le mantiene en los 20 de la clasificación y lo hace con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Después, en el tiempo de deportes, ampliamos lo que dio de sí este partido. La apertura de la avenida de la Constitución ha sorprendido esta mañana a los alicantinos. La vía, que estaba cerrada desde el pasado 16 de diciembre, ha amanecido con la retirada de los maceteros y restituida su señalización. Desde el Gobierno Municipal Popular se señala que no se entienden los motivos por los que el anterior equipo de gobierno del PSOE realizó este corte al tráfico, sin ningún informe ni estudio previo de peatonalización que lo avale. E informan que el compromiso actual es impulsar y llevar adelante la peatonalización del centro tradicional en los ejes de la avenida de la Constitución, calle Bailén, calle Castaños y plaza de Gabriel Miró. Para llegar a cabo esta modificación definitiva del centro tradicional, ya se ha encargado la contratación de un proyecto para realizar los trabajos técnicos que permitan estudiar su viabilidad y metodología y que incluyan también la participación ciudadana. La tercera edad ha reivindicado su derecho a recibir unas pensiones dignas. Lo han hecho en el Día Internacional de las Personas Mayores y se ha realizado también a nivel estatal, concentrándose en Alicante, en la Plaza de la Montañeta. Comisiones Obreras, UGT y la Coordinadora Estatal de Pensionistas han convocado protestas en las principales ciudades de toda España por el Día Internacional de la Tercera Edad. En esta protesta, realizada en Alicante, se ha pedido al Gobierno central que cumpliera su palabra y que subiera las pensiones respecto al IPC y que esta condición quedara blindada. Unas pensiones dignas porque, como sabéis, el Gobierno hace cuestiones de unos días, anunció en el Pacto de Toledo, en que las pensiones subirían con respecto al IPC. Y nosotros decimos que sí, que eso es por lo que apostamos, porque las pensiones suban con respecto al IPC, pero necesitamos que eso realmente quede en una ley reflejado y que quede blindado constitucionalmente. Porque lo que no podemos hacer, nuestras personas mayores, los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana, es que nuestras pensiones estén bajo una amenaza, digamos, o bajo los criterios del Gobierno de turno. Doble reivindicación por parte de las mujeres. En la provincia de Alicante, la jubilación media ronda los 800 euros, mientras que por viudedad no se llega a alcanzar el salario mínimo interprofesional, cobrando a algunas mujeres cerca de 600 euros. Hay que tener en cuenta que en esta provincia seguimos teniendo una jubilación en torno a los 800 euros, una jubilación por viudedad, unas pensiones por viudedad en torno a 600 euros, donde seguimos siendo nosotras las mujeres las que contamos con pensiones de jubilaciones muy bajas, que ni tan siquiera llegan al salario mínimo interprofesional. Y si este es el presente de las pensiones, ¿qué les queda a los jóvenes en el futuro? Si nuestros jóvenes tienen que cobrar pensiones dignas, no puede continuar esa práctica fraudulenta empresarial de contratar a los jóvenes menores de 30 años en un 90% de manera temporal. Tampoco puede ser que el 100% de la contratación que se le hace a las personas jóvenes, el 53% de los jóvenes de Alicante tengan contrato a tiempo parcial, porque es cierto que la pensión media y también la pensión por jubilación en la provincia de Alicante es de las más bajitas que tenemos en España y solamente es porque hay un mundo del trabajo, un mercado laboral altamente precario. Sindicatos, jubilados y particulares coinciden en una misma idea, que el sistema público de pensiones sea una prioridad para el Gobierno y que desde hoy exista un trabajo con salarios y condiciones decentes para poder disfrutar el día de mañana de unas pensiones dignas. El viernes se celebraba la Convención del Partido Popular en la ciudad de Alicante. Al acto de apertura acudió el secretario general del partido, a nivel nacional, Teodoro García, que aprovechó el acto para respaldar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, como candidato a la alcaldía en las próximas municipales. También se posicionó en el acto con respecto a las polémicas del Gobierno Nacional y a la financiación de la Generalitat. En las jornadas que se celebraron durante el fin de semana, el presidente del Partido Popular en la provincia, Pepe Ciscar, pidió a los alicantinos que compararan las fotos de la ciudad del tripartito y el Partido Popular y dio un discurso claro acerca de la candidatura a la alcaldía. Barcala se ha ganado a pulso ser el candidato 2019. A primera hora de la mañana se reanudaban los servicios del tranvía de las líneas 3 y 4 tras su suspensión ayer por una avería en la catenaria eléctrica. El tranvía que circulaba en el trayecto Alicante-Venidor sufrió una avería en la catenaria y tras ella el enganchón de un pantógrafo llevándose 300 metros de cables. El tren fue frenando de manera controlada, ya que en este trayecto alcanza una velocidad muy alta y tras el enganche arrastró parte del tendido. Esto obligó al paro total del tren y alrededor de 65 personas que viajaban en el tranvía tuvieron que salir a pie del vehículo. La reparación se alargó hasta primera hora de esta mañana suspendiendo los trayectos de la línea 3 y 4 que fueron reforzados en los autobuses 21 y 22 que efectuaban estos trayectos. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha hecho hoy un llamamiento para que se analicen las causas de la discriminación femenina en su intervención en la apertura del sexto encuentro Talentstalk sobre liderazgo femenino en procesos de transformación empresarial. Barcala ha reseñado que nos detenemos en analizar las consecuencias de la discriminación pero no llegamos a atacar a las causas que la provocan. El primer edil se preguntó por el cuándo y el por qué se produce la discriminación. Ahí, en esas causas, es por donde se debe comenzar a resolver el problema. Compartir experiencias y conocimientos para generar debates han sido el objetivo prioritario de la jornada que se ha desarrollado durante el día en Alicante. Gran éxito de la Nite Europea de la Investigación en la Universidad de Alicante. Diferentes formas de entender la ciencia captaron la atención de cientos de niños y adultos que decidieron pasar una tarde entretenida disfrutando de los enigmas de la vida. Analizar el ADN de una fresa, saber cómo se conservan los restos de los dinosaurios, crear debates sobre la fuerza de la gravedad y conocer el porqué de las pompas de jabón son solo algunas de las cuestiones científicas que tuvieron lugar en la Universidad de Alicante en la primera edición de la Nite de la Investigación. Aquí estamos haciendo experimentos con fluidos que tienen que ver con la tensión superficial, en este caso con pompas, y lo que estamos intentando explicar es lo que es la tensión superficial a los niños y cómo se puede entender fácilmente. A la hora de hacer pompas, por ejemplo, decimos que las pompas son redondas porque las moléculas del fluido quieren ocupar lo mínimo posible. Nadie quiere estar ocupando espacio, entonces intentan ser lo más pequeñas posibles y por eso son redondas las pompas. Y es que lo que se pretendía durante esta jornada era llegar al público joven con diferentes actividades y derribar el mito de que la ciencia es aburrida. Hay diversos experimentos, algunos un poco más diácticos, en los que ellos mismos pueden realizar el experimento, las pompas, y otros en los que, por ejemplo, nosotros los metemos en una piscina de pompas de jabón. Que vean que la ciencia también es divertida, que no son solo números y aburrida. Han estado en el primer taller haciendo anamorfismos y figuras geométricas con chucherías, más para chiquillos, pero también para cualquier otro tipo de personas. Y ahora vamos a hacer como un escape room, pero un poco más light. Vamos a poner algunas pruebas como criptografía y cosas de esas para que la gente lo pueda resolver. Esta gran feria de la ciencia se dio lugar en diferentes partes de Europa, teniendo lugar por primera vez en la comunidad valenciana, con un gran éxito de asistencia y participación por parte del profesorado. Pues estamos viviendo la primera NIT europea de la investigación que se celebra en el campus de la Universidad de Alicante. Es una iniciativa a la que se sumaron, fomentada por la Unión Europea, ya hace varios años muchas ciudades europeas, y este año, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, pues nos hemos sumado los campus de las universidades públicas valencianas. Es como una gran feria de la ciencia, de la divulgación científica, para que la ciudadanía, las familias, los jóvenes, los niños, pues aprendan de una forma divertida y lúdica para qué sirve la ciencia y a qué nos dedicamos en la universidad. La primera NIT de la investigación corrobora la importancia de la ciencia en nuestras vidas. Descubrir el cómo y el porqué de las cosas nos amplía conocimientos y hacerlo a edades más tempranas, es sinónimo de formar a personas más conscientes del mundo que les rodea. Y también en la Universidad de Alicante tuvo lugar el viernes la clausura de los cursos de posgrado del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. La Facultad de Educación acogió este acto en el que se resaltó la importancia del estudio turístico para nuestra comunidad, que es un referente en nuestro sector y cómo en análisis más profundo del mismo puede hacernos líderes en innovación. Desde el año 1990, el día 28 de septiembre, es el Día Mundial de los Derechos Reproductivos y Sexuales. Colectivos feministas se manifestaron para exigir la interrupción del proceso de gestación de manera gratuita y libre para todas las mujeres y en cualquier parte del mundo. Hoy es el 28 de septiembre, que es el día contra la despenalización del aborto y por los derechos reproductivos y sexuales. Y pues venimos a reivindicar un poco que el aborto tiene que ser libre, gratuito y seguro para todas las mujeres del mundo. Hace, bueno, cosa de un mes o dos, en Argentina hubo una serie de movilizaciones pidiendo lo mismo que nosotras, aborto gratuito y libre en todo el mundo y ellas perdieron, ¿verdad? No se lo permitieron y nosotras consideramos que tenemos que apoyar todos esos movimientos feministas en los otros países del mundo. La solidaridad con el resto de mujeres de la clase obrera y de eso, de todos los países del mundo para eso, para que nos dejen elegir si ser madres o no, porque la maternidad no es una obligación, es un derecho y queremos ser libres de elegir si parir, puesto que nosotras parimos, queremos decidir sobre nuestros hijos y demás. Los empresarios de la provincia se volvieron a dar cita un año más, esta vez en el Auditorio Provincial de Alicante. Andrés España, director de 3dits.com, una empresa alicantina de consultoría estratégica de marketing online, se ha alzado con el premio Jovenpa 2018 en una gala que ha contado con el apoyo de rostros políticos de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. Un año más y ya van 24, Jovenpa ha puesto en valor el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes empresarios. Un galardón que se concede a la trayectoria de una empresa que ha luchado por posicionarse. Pero no solo eso, se premia también la actitud de superación constante. Es que da visibilidad al talento joven que tenemos dentro de la provincia de Alicante. Sobre todo se premia, aparte de la trayectoria, la responsabilidad social corporativa, cualquier tipo de... Lo que se premia en realidad es también a la persona, a las iniciativas, a la resiliencia que ha tenido, a los proyectos futuros que tiene esa persona, a sus fortalezas, etc. La verdad es que es una pena que solo podemos dar un premio. Historias anónimas reflejo de muchas personas emprendedoras que se deciden lanzar al mundo empresarial y que se ven recompensadas con esta gala anual. Es una gala que rompe los esquemas a mucha gente porque creo que mucha gente todavía tiene una idea no adecuada de lo que es un empresario, de la importancia social de un empresario y de cuál es el papel que juega y que debe jugar. Las historias que aquí se reconocen hoy y que se premian son las historias de jóvenes, hombres y mujeres que apostaron por ser los protagonistas de su propio destino en lo profesional, desarrollar un sueño que lo han convertido en una empresa que genera empleo, riqueza y oportunidades y eso es lo que se trata de reconocer y premiar hoy aquí. Tras el reconocimiento de la Federación de Jóvenes Empresarios la repercusión es más que evidente. Sobre todo se le da muchísima visibilidad. De hecho, por ejemplo, el año pasado la Beatriz Sánchez de la tienda Valentina fue premiada a Jovenpa y me consta que continúa teniendo muchísimos éxitos. Ha abierto, es una tienda low cost y ha abierto tiendas físicas porque antes era, bueno, es online, pero ha abierto tiendas físicas tanto en Elche. En el acto también estuvo presente el presidente de la Diputación de Alicante César Sánchez que valoro positivamente alentar a estos jóvenes empresarios. Un logro el hecho de que estemos en esta 24ta edición de los premios Jovenpa en la provincia de Alicante un logro que les pertenece a todos los emprendedores y a todos los jóvenes con talento que durante todos estos años han sido orgullo y satisfacción de esta gran provincia. Desde la Diputación Provincial de Alicante no podemos más que felicitar a los organizadores, a su presidente, a la presidenta también a Belén, a la presidenta de la Alacantí por esta ingente tarea siempre de poner en valor el talento de nuestros jóvenes. Los proyectos tan importantes que en muchas ocasiones son proyectos transformadores de la sociedad que permiten que la gente pueda tener más oportunidades y más bienestar. El ganador de esta edición ha sido una empresa referente en el sector de Alicante, Andrés de España, que con 40 años ha consolidado una consultoría estratégica de marketing online de nombre 3stits.com La concejala de deportes Marisa Gallo entregaba anoche los trofeos del primer torneo AFA de fútbol base de Alicante. Esta competición reunió durante el fin de semana a los más pequeños del deporte con una doble finalidad, la promoción de la cultura y valores del fútbol así como la solidaridad, ya que parte de la inscripción era un donativo para la Asociación del Alzheimer de Alicante. Un rotundo éxito para la ciudad y la asociación que se plantean repetir pronto. Este torneo, parte de la recaudación, va a ir destinado a la Asociación de Alzheimer, una magnífica asociación que trabaja por y para los enfermos y la verdad que eso demuestra lo que significan los valores del deporte, el compañerismo y esa solidaridad que tanto nos gusta a los deportistas y a los que vivimos el deporte. Así que me gustaría darle las gracias al club, darle la enhorabuena por este magnífico torneo y que creo que para los chavales es un día, un fin de semana maravilloso. El año pasado ya lo hicieron y este año han vuelto a repetir. Nosotros encantados de venir, aparte de que nos den su ayuda es también por el apoyo y de alguna manera vincular la asociación con el deporte que también Marisa nos apoya en lo que puede y pues eso, la asociación de Alzheimer estamos agradecidos a cualquier apoyo de cualquier evento. Por primera vez San Joan realiza una ruta fotográfica por las localizaciones más emblemáticas, Torres de la Huerta, ermitas y casas señoriales. Un recorrido por la historia donde han aprendido grandes y pequeños. A través del objetivo de una cámara admirar la riqueza cultural, natural y patrimonial de la localidad de San Joan. En esto consiste la primera fotoruta musical que ha conseguido que cerca de 80 personas realicen este fotomaratón donde también han aprendido la historia de San Joan de Alacán. Vamos a recorrer durante toda la mañana una serie de patrimonio tanto natural como material para que los que han venido a disfrutar de esta fotoruta puedan disfrutar de ese entorno y de ese patrimonio cultural que tenemos en nuestro municipio. Esta ruta guiada enfocada para todos los públicos comenzó su recorrido en los jardines Manzanet y Concepción pasando por las Torres de Defensa, la Biblioteca Municipal o la Casa del Reloj. Una nueva experiencia que se ha llevado a cabo desde la Concejalía de Turismo y donde han colaborado la Asociación Camins y Fotoexcursiones donde también han tenido cabida los más pequeños. Se nos ocurrió hacer un fotomaratón diferente. Fotomaratón en el cual la gente se sintiera más integrada y además enseñarles lo que es el patrimonio de aquí de San Juan. Entonces lo hemos hecho en formato de ruta guiada. Es una ruta por todos los edificios singulares, naturaleza. Tenemos la ayuda también de un biólogo fotógrafo que se encarga de los más pequeños, les está dando un curso. Los niños van acompañados de un biólogo fotógrafo que viene de la vila, que está muy acostumbrado a trabajar con niños y que ha hecho un grupo de niños en los cuales van recorriendo, identificando plantas, arbolado, haciendo fotos, en fin, intentando que se diviertan para que los adultos puedan hacer sus fotos con más tranquilidad. A lo largo de la mañana los participantes tenían que mostrar sus dotes artísticas, encuadre, buena luz y originalidad a la hora de buscar el premio. Es una mañana efectivamente diferente, una buena mañana otoñal que nos permite tener buena luz y a aquellos que vienen a hacer fotografía pues realizar buenas fotografías que hemos pretendido hacer un recorrido lleno de buenas imágenes. De la música se disfrutó por la noche con conciertos en la Plaza Maisonave donde dos grupos de rock pusieron la guinda a esta primera fotoruta musical de San Joan. También celebrando el día de la tercera edad desde el Ayuntamiento del Campello se preparan actividades y talleres enfocados a la actividad física y mental de este colectivo. El Centro Social acogerá este evento. En conmemoración al Día Internacional de las Personas Mayores que es el 1 de octubre pero nosotros en el Ayuntamiento del Campello lo celebraremos el 4 de octubre con una jornada de charlas y talleres muy didácticas sobre los beneficios de la actividad física y del deterioro cognitivo de las personas mayores como combatirlo y bueno invitó a las personas mayores y a los familiares y en realidad a todo el público en general. Van a ser talleres muy didácticos y divertidos. Y en estas jornadas colaborará la Asociación Gerontológica del Mediterráneo las Escuelas Deportivas del Campello y a FADACE que es la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer del Campello. Así que estáis todos invitados el 4 de octubre en diferentes horarios. En los deportes Aitor Baro ya nos contaba las sensaciones del Hércules después de la victoria del domingo contra un rival directo el Cornellá. Pocas ocasiones pero mucho acierto. Buenas noches Isabel. Se había echado en falta ese acierto en el partido frente al Teruel. Sin embargo las cosas cambiaron muchísimo en el partido del domingo frente al Cornellá. Prácticamente una ocasión para hacer dos goles. El Hércules estuvo muy serio en la primera parte apenas hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos y los porteros casi no tuvieron trabajo. El partido cambió en la segunda mitad en la que los dos equipos buscaron más la portería contraria. Tuvo ocasión de marcar antes el Cornellá sin embargo un penalti sobre Carlos Martínez provocaba que el propio jugador lanzara, fallara y acabara anotando después del rechace del portero. Poco después Salinas hacía el 0-2 que resultaba definitivo con el que el Hércules se mantiene en esa primera posición con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y cinco sobre el quinto que es el último antes de la zona de playoff. Después del partido el técnico analizaba de esta manera el partido entre ambos equipos. Bueno, más que el que esperaba yo lo multiplicaría por lo esperado. Creo que el Cornellá ha hecho un gran partido gran, gran partido. ofensivamente durante la primera parte han hecho un juego rápido vertical nos ha hecho tener que jugar mucho en nuestro campo no solo con situaciones de balones diagonales sino también con combinaciones en juego interior. Cierto es que creo que no se han generado muchas ocasiones de gol por no decir muchas pero sí muchas aproximaciones al área y a medida que han ido pasando los minutos pues ese ritmo también con balón ellos lo han lo han bajado nosotros hemos empezado a encontrarnos un poco más cómodos también y al final pues yo creo que en ese impas de nosotros crecer durante el partido en los últimos minutos y ellos pues no mantener ese ritmo que era altísimo pues el hecho que al final pudiéramos conseguir la victoria. Nosotros somos conscientes de qué partidos jugamos dónde jugamos y contra qué rivales jugamos y hoy el Cornellá nos ha exigido muchísimo durante muchos minutos pero nosotros sabríamos que tendríamos nuestra fase sabríamos que tendríamos ese momento en el que podríamos generar nuestros ataques podríamos generar nuestras acciones a balón parado. Como ves Isabel sí que se mantiene esa euforia aunque el entrenador y también los jugadores prefieren ser cautos. Y la ciudad también acogió durante el fin de semana el Alicante Triatlón que llenó la zona del puerto de deporte. Una zona incomparable para disputar un triatlón hasta 12 pruebas se disputaron entre el sábado y el domingo y hubo hasta 900 participantes que tuvieron que hacer frente a algunas de esas pruebas que son realmente duras. Esto es lo que dio de sí el Triatlón de Alicante. Un marco incomparable para la celebración de esta segunda edición de Alicante Triatlón una prueba que ha crecido muchísimo en tan solo un año y en la que había 12 categorías que se disputaban en un marco incomparable. Ya que tenemos la playa del Postiguet luego el circuito de bici por la ciudad y la carrera a pie por el entorno del puerto de Alicante. Tanto crece que la intención de la Federación Valenciana es que se convierta en una prueba de referencia no solo en el panorama nacional sino también en el internacional. Y la idea es que sea una prueba de referencia en la Comunidad Valenciana a nivel nacional e internacional y podamos año a año ampliar el alcance de la prueba para que haya mucha más participación y al mismo modo ofrecer a la ciudad una prueba donde puedan disfrutar de su entorno. De hecho la Federación y el Ayuntamiento de Alicante ya hablan de colaboraciones futuras más allá de esta prueba que seguirá celebrándose después de que se haya pasado de 600 participantes en la primera edición a 900 en la segunda. De la ciudadanía en general que cada vez vive las pruebas deportivas con más ilusión así que muy muy contentos por atraer este tipo de eventos y ya estábamos hablando con la Federación Valenciana de que el año que viene será mejor y seguramente atraigamos más eventos deportivos en cuanto a la modalidad de Trialdón para nuestra ciudad. La categoría reina constaba de 1.500 metros de natación 40 kilómetros en bici y 10 de correr aunque había otras menos exigentes a lo largo del fin de semana eso sí todas requieren muchísimo entrenamiento durante las horas en que se puede entrenar. Bueno pues me entreno al mediodía entre trabajo y trabajo por la mañana y por la tarde salgo una horita y hay días que hago bicicleta y natación otros días natación solo otras veces corro a pie voy un poco compaginando los diferentes deportes por lo que es fundamental hacer un poco de todo. La de Alicante fue la tercera prueba tras la de Castellón y Valencia y puso el punto final al Mediterráneo Triatlón 2018 por lo que los mejores del ranking recibieron en Alicante sus premios. Una prueba Isabel que parece que no pero que en las etapas más profesionales son realmente duras. Gracias Héctor he estado fijándome en las imágenes a ver si te veía en la bici o corriendo pero nada seguro que estabas disfrutando de la competición en el agua. Es que a mí no me dejan participar con mi triciclo Isabel. Con la vista puesta en Espora Alacantí que comienza en breve y trae hoy debate nos despedimos. Mañana les esperamos a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca de Alacantí. Buenas noches. ¡Gracias! Gracias por ver el video.